El día de hoy nos encontramos en este bonito zafacasa de Yember y María. Aquí en la tierra linda de Pico Mayo, Huancayo, para todo el Perú y el mundo. Y saludamos para los padrinos de la casa. Para José Flores Taxa, para Jordan Flores Taxa, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y desde la tierra linda de Chala Alta, San José de Quero, Samuel Flores Quispe, Isabel Taxa Fernández, Pilar Flores Taxa, Alex Flores Taxa. Bonita costumbre, tradición, en el centro del Perú y la ciudad de Huancayo. Y de la misma manera saludamos para el padrino Héctor García Quispe y esposa e hijas e familias. El día de hoy presente... ¡Astaca! 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 ¡ Para Cresencio Orihuela, para Rudy Orihuela, Junker Orihuela, para Vanessa Orihuela, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y allá por los Estados Unidos, Norteamérica, Zenón Orihuela, para Semión Serrón, Javier Serrón, a gozar la vida, Edgar Lozano, Sosimo Clemente. Salud, salud. Con esa espumante cervecita cristal, Teotrofio García Taipe, Norma de la Cruz Montero, y Celia Orihuela, Yauri, familia, Jacqueline Miranda, Orihuela, e hija. A gozar y a bailar con ritmo y sabor. Y también saludamos para Rodrigo Paredes, saludos para todos. La familia Paredes de la Cruz, para Walter, Denzi, Roger, y en Italia, para la familia Álvarez, para la familia de la Cruz. La familia Paredes de la Cruz, para La Cruz, para la familia Álvarez, con un grupo de contacto internacionales de Norteamérica. ¡Ja no vamos! ¡Ja no vamos! ¡Gracias! 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 Con ganas, con ganas, a disfrutar linda familia, en este bonito y hermoso zafacasa de la familia García Lozano. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a aprovechar mientras la tempestad no nos traicione. Gracias. Mientras todavía estamos en horas de día para que puedan bautizar la Santa Casa y lo pondrán en nombre. Para ello hay dos padrinos. El primer padrino ya sabe quién va a ser y va a subir y va a bautizar. Seguidamente el segundo padrino. Gracias. Entonces para ello espero su comprensión y que todos estemos atentos y que todos estemos atentos. posiblemente ya van a dar sus palabras. Señores y su compromiso. ¿Qué van a decir? Entonces estaremos atentos y hay que poner en la agenda, ¿no? ¿Qué van a decir? Señores esperamos ya el primer padrino mientras nosotros nos vamos sirviendo y queremos que los envases de descargas, son seis cajas, por favor. Queremos sacar este completo. Nada más les anticipo. Señores, ya vamos a darle el pase al padrino o a la madrina que puede ya agotar. Pero las seis cajas antes que me rayo. Bueno, ahí tenemos el padrino ya subiendo en representación. José Flores Taxa. Ahí está ya el padrino subiendo arriba en representación de José Flores Taxa, que el motivo de trabajo se encuentra allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pilar Flores Taxa. Pilar Flores Taxa. Pilar Flores Taxa. Bueno, ahí también vemos a Pilar Flores Taxa y Alex Flores Taxa en representación de su hermano, José José Flores Taxa. José Flores Taxa. José Flores Taxa, que él se encuentra allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Va apadrinada esta hermosa y bonito casa de Yemer García de la Cruz y esposa Flor María Lozano Orihuela. Pilar Flores Taxa, que nos vemos en los Estados Unidos de la Cruz y esposa. F requests porUS de Norteamérica. Desde la Cruz de Norteamérica. ¡Suscríbete al canal! más y de esta vivienda de obras de esta vivienda quiero hacer la entrega a los propietarios que se han terminado con éxito lo que tanto ellos anhelaban de igual manera para que puedan apadrinar a los padrinos y marinas para todos porque aquí alguna vez nos dedicaremos cuando pasemos pasada de huancayo hacia chistaca nos haremos tarde y esto será donde tenemos que llegar con los primos, primas o familiares por eso, bienvenido, flor, les entrega su vivienda aquí está lo que ustedes me han dejado como responsabilidad de igual manera quiero agradecer a mi hermano que me ha apoyado desde el inicio de la obra también, bueno, a mano, ser sacrificado entonces, flor, jamer, padrinos, aquí están sus viviendas y eso es todo lo que tengo que decir muchas gracias fueron las palabras del maestro encargado de la obra haciendo entrega obra concluida obra concluida a jamer y a maria y ahora sí viene el turno de padrinar esta bonita y hermosa casa por lo cual quiero agradecer la alegría mi maestro por haber dedicado su tiempo, su trabajo y responsabilidad en mi hogar para lo cual he tenido la conagüena de disposición elegir padrino amigo colega de estudios José Floresta es de San José de Quero sabemos como se llama muchas veces hemos compartido y él como se llama me dijo que aceptó ser padrino en vista que éramos como el mágico hemos pasado juntos nos hemos quemado las pestañas y ahorita está por motivos de trabajo él está en otro país pero para lo cual le dejó la representación a su hermano a su hermana quienes ahora les doy la palabra y lo han evaluado para ponerle un nombre a él padrino a él enseguida les voy a dejar las batalla la madre y y luego y y y y cuando se en la de la que y que llegan ¡Gracias! Desde los Estados Unidos de Norteamérica Gracias a José Flores Taxa Ya se encuentra motivo de trabajo allá en California Hay tal cariño desde los Estados Unidos de Norteamérica Gracias, gracias José Flores Taxa A nombre de Yemes de la Cruz De Yemes García de la Cruz Y de Flor María Lozano Orihuela A ver, primero Van pasar a proceder a padrinar la casa A romper el champán A nombre de la familia García Lozano A nombre de Yemes y María Quedamos sumamente agradecidos para José Flores Taxa Allí en los Estados Unidos de Norteamérica Motivo de trabajo Y en representación de él, su hermana y su hermano padrina Isabel Flores y Alex Flores Desde la tierra linda de Chala Alta San José de Quero San José de Quero San José de Quero San José de Quero El segundo padrino, el señor Héctor García Quispe, su libre esposa, van a también bautizar y como segundo padrino. Para ello también invitamos a... Bueno, ahí está bien, se viene... El segundo padrino, para padrinar esta bonita y hermosa casa, de Yemer García y esposa Flor María Lozano. El segundo padrino, Héctor García Quispe y esposa y familia. Ahí está, subiendo. Ya está casi llegando, ya para poder padrinar. Aunque se viene la lluvia, pero se viene la lluvia de regalo para esta hermosa casita. ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos al padrino, Héctor García Quispe y esposa, Ana Inostrosa. para poder padrinar este bonito y hermoso casa. Señores familiares, señores primos, señores presentes, a la orquesta, familiares presentes. También le he pedido un gran favor a mi tío Héctor García Cristo que nos puede representar visto que es una persona de otra posición que a veces tiene bastantes barreras, que nos ha dado bastante caridad, y por lo cual yo lo he invitado personalmente, a la compañía de la ciudad de Madrid, un saludo de la tarde a cada uno de ustedes, muy buenas tardes, para los que no me conocen de la ciudad de Madrid. Soy el señor que cuesta mucho esfuerzo a todos nosotros, ya nosotros lo sabemos, a lo que conocemos muy bien. Yo la verdad, felicito mucho, también voy a felicitar el apoyo y yo creo que que en nuestro pueblo siempre ha habido la reciclosidad, siempre nos hemos apoyado con nuestro grano de arena, no será una grandeza, bienvenido, va a ser ese pequeño grano de arena que viene en la ciudad de Madrid. La verdad, yo ahora mismo voy a estar apoyando en la ciudad de Madrid, el cual me toma como padrino también. Voy a unirla a esta reunión, a este proceso de memoria que se está realizando. La verdad, hermanos, ya el primer padrino le puso el nombre mi hijita de Lourdes, ¿no? Lo hace muy bien, vamos a continuar, gracias al cual también voy a proceder a romper el champán y al final como es mi cariño. Ahora, mira, voy a yo, para continuar esta obra, acá, Sobrino Gemmer, yo le voy a donar una voltada de arena y 500 soles más encima para conseguirse la material. Es el cariño y la donación del padrino Héctor García Quispe. Y queda sumamente agradecido Gemmer y María. Porque toda arena ya va a llegar uno de estos días y el dinero que le voy a dar lo va a ser entregado a Gemmer y a subir el espacio. es el cariño. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ahí está, ya observamos la tradicional cumplimiento hacia los padrinos de esta bonita y hermosa casa de Yemmer y María. Ahí está el cariño de la familia con este hermoso cumplimiento. Yemmer y María. 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 A Don Don Faustín Orihuela Yauri. Quien nos apoyó ¿no? En este arduo trabajo. Como mayor es veces bastante. Yo quiero felicitarle a él. A toda la familia Orihuela. Estoy sumamente agradecido. Siempre lo tengo y lo llevo en el corazón. Para lo cual, prosiguiendo, voy a hacer la entrega a los padrinos de mi cariño, como se llama, de mis familiares y mi esposa. A mis padrinos dos cajas de cerveza cada uno. A ver, orquesta, por favor. Orquesta. 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 Madras de Yender ¡Baila, baila, tío! ¡Baila, baila, baila! ¡Gracias, tío! ¡Gracias! ¡Gracias, tío! ¡Gemmen está hablando! ¡Gemmen, ¿Quién me está hablando? ¡Gent claro! ¡Eso! ¡Eso! Yo ayer me ahorita quiero que hable y diga ahorita la entrega de la Cruz Montero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver... ¿Dónde está Edwin Chavez? A ver... 克 CHRISV smith de suelo, si se va a romper o no, estamos pisando, le duro, el maestro de la casa, estamos pisando y no, está bien, está bien trabajado, ahí está el maestro, Edwin Chávez, saludos para el maestro Edwin Chávez y la familia, para la familia Chávez, Juver Chávez, Iván Luis Gerardine, Juver, Juver por supuesto, seguimos cantando, seguimos cantando, maestro de la orquesta internacional, sí papá, ya se vienen las cantanas, ya papá no se preocupe ya se vienen las cantanas, saludamos con mucha venida para todos ustedes, para la familia Chávez, a la familia García, a la familia Rivera, también están presentes el día de hoy por supuesto, la familia Rivera, ay ay ay, ahí está, nosotros seguimos cantando esta hermosa canción que dice, envidia me tienes envidia para todos los envidiosos, es una florcita, entonces aquí estás haciendo tu casita, ahí está papá, genial, ahora sí lo cantamos, marcando maestros, pero vamos a zapatear Chicandú, pero vamos a romper el piso, lo que hizo el maestro, ¿no? Envidia, envidia, tu viviendas 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 envidia, Y como todo, la verdad es que todo ese grupo Trevor Sí, tiene que ser otro, hace bersen alma En verlas son las manchinas suena más oleia Miren por todo arriba en la palina, arriba en la palina Ya tenemos un besito Ya tenemos un besito En una del conflicto de vida que президco Kurt Pana Desde una noche a él, nada que no Dios te преп ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!